Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. Todos conocemos los nombres de Bill Gates, Elon Musk, Michael Bloomberg o Jeff Bezos y sabemos que todos ellos tienen un elemento en común, son multimillonarios. Multimillonarios que, de una manera u otra, tienen un papel activo en la lucha contra el cambio climático. Y precisamente este es el tema del programa de Medio Ambiente esta semana. Cómo están influyendo los millonarios, ya sea positiva o negativamente, en la salud de nuestro planeta. Comencemos por lo positivo. Los millonarios, por definición, tienen mucho dinero, muchísimo. Y ese dinero puede ayudar a desarrollar tecnologías, construir infraestructuras o implementar soluciones que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático. Y esta parece ser la nueva moda. Multimillonarios convertidos en activistas ambientales. Así lo están haciendo Elon Musk, el cofundador de Tesla, o el fundador de Amazon, Jeff Bezos, por ejemplo. Musk lanzará el 22 de abril, el Día de la Tierra, los lineamientos del proyecto X-Price Carbon Removal, que donará 100 millones de dólares a las tecnologías que prueben ser más eficaces para extraer de la atmósfera y de los océanos una tonelada al día de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. La competición durará al menos hasta el año 2025 y pretende encontrar soluciones que puedan almacenar el carbono durante al menos 100 años. Este dinero, aunque es muy poco para una tecnología que se calcula cuesta entre 100 y 1.000 dólares por tonelada de CO2 capturada, ayudaría a desarrollar una tecnología que está aún muy lejos de ser una manera viable de reducir el impacto de nuestras emisiones. Y por otro lado está el estadounidense Jeff Bezos, que lidera la lista de los hombres más ricos del mundo. Según Bezos, el cambio climático es la mayor amenaza a nuestro planeta y por eso lanzó en 2020 el Earth Fund, un fondo de 10.000 millones de dólares que Bezos pretende agotar antes de 2030 y que, con menos de un año de existencia, ya ha recibido críticas por entregar el 8% de este dinero a organizaciones ya muy bien establecidas y que cuentan con altos presupuestos en lugar de dirigir ese dinero a nuevas tecnologías como la que mencionábamos antes de captura de carbono o a entidades con más diversidad y que traten temas como la justicia climática o el denominado racismo ambiental. Un tema que toca de lleno a la gigante Amazon, compañía de la que aún Jeff Bezos es presidente ejecutivo. La empresa enfrenta presión por parte de organizaciones acerca de las altas emisiones que generan la venta online y el transporte de la mercancía, emisiones que equivalen a las que produce todo Portugal, un país de más de 10 millones de habitantes y que, según estas organizaciones, afectan a poblaciones mayoritariamente de bajos ingresos afroamericanas o latinas en Estados Unidos, donde están muchas de las plantas de Amazon. En un tuit reciente, el que será director ejecutivo del fondo Earth Fund, Andrew Steer, hacía precisamente referencia a la justicia climática como principal enfoque de estos recursos. Earth Fund invertirá en científicos, ONGs, activistas y en el sector privado para ayudar a impulsar nuevas tecnologías, inversiones, cambios de políticas y de comportamientos. Haremos énfasis en la justicia social, ya que el cambio climático afecta de manera desproporcionada a las comunidades pobres y marginalizadas. Y es que el papel de estos multimillonarios no está exento de polémica, porque por muchos millones de dólares que inviertan en combatir los efectos del cambio climático, ellos son una parte fundamental del problema. Son el producto de un sistema capitalista basado en un consumo desmesurado, que es uno de los factores principales de la desaparición de hábitats, de la explotación de materias primas y de la reducción de la biodiversidad en el planeta. Y que la solución al cambio climático se base en el dinero que decidan o no invertir estos, nos pone en una situación de dependencia de sus preferencias y a merced de su influencia. Además, por cada multimillonario que sí invierte dinero en soluciones para combatir el cambio climático, existen otros tantos invirtiendo su fortuna en industrias nefastas para el medio ambiente, como lo son la de los combustibles fósiles o la de la minería, entre otras. Por otro lado, la inequidad económica se convierte en desigualdad climática. Cuanto más tienes, más consumes. De hecho, la huella de carbono por el consumo per cápita del 1% más rico es 100 veces mayor que la del total del 50% más pobre de la población mundial. Así lo afirma un informe de la organización Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, que indica que las emisiones anuales subieron en un 60% entre 1990 y 2015 y el 10% más rico de la población mundial fue responsable de más de la mitad de estas, mientras que el 50% de la población más pobre solo emitió el 7% de las emisiones acumuladas. Si hablamos de personas como Jeff Bezos, Elon Musk o Bill Gates, que están en el top 5 de los más ricos del planeta, su parte de responsabilidad en cuanto a emisiones se dispara. El 1% de la población en el que están estos multimillonarios generó el 15% de las emisiones y consumió el 9% del presupuesto de carbono que tenemos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo del grado y medio centígrado, un presupuesto que, si seguimos con el ritmo de emisiones que llevamos ahora, se agotará en 2030. Es decir, que a partir de ese momento las emisiones netas tendrían que ser equivalentes a cero para conseguir controlar el aumento de las temperaturas en el planeta. Y los propios multimillonarios son conscientes de esta desigualdad. Bill Gates, en su último libro titulado «Cómo evitar el desastre climático», publicado recientemente, reconoce que él es un mensajero imperfecto cuando se trata de hablar de cambio climático y que se siente culpable por su enorme huella ambiental. Pero lo justifica explicando que él está invirtiendo en tecnologías para revertir su impacto pasado, presente y futuro. Según el fundador de Microsoft, no hay nada malo en consumir más energía siempre y cuando sea libre de carbono. Una filosofía debida que, hasta que las tecnologías necesarias para que exista ese consumo sin impacto ambiental se vuelvan comunes y masivas, seguirá contribuyendo a la degradación del planeta. Espero que hayan disfrutado de este programa y recuerden que pueden volver a ver todas las emisiones de Medio Ambiente en la sección de programas de nuestro sitio web trans24.com.